¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así. Vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así.